...en el lugar cuando el animal atacaba a un perro más pequeño detrás de un arbusto. En el video se alcanza a observar también el momento en que los dueños del animal más pequeño salen a salvarlo, pero el pitbull los ataca. Tres personas resultaron heridas. El animal fue sacrificado por orden de las autoridades locales.